Soy Mario Carlos Casareto La Torre, mi cargo es jefe departamental de la 4ª Comandancia Departamental de Lima Centro. Bueno, yo pienso que es un poco difícil atravesar por este problema. Cuando dijeron que me tenían que entubar, yo no quería, decía que no. Me durmieron y pasaron 44 días en el ventilador mecánico. Me infecté, ingresaron bacterias a mi sangre, tuvieron que dializarme 8 veces. En los pulmones tuve agua, he resucitado, si se puede decir así. Bueno, yo dentro de la gravedad del COVID que he tenido, hace que el tiempo que tengo que esperar para vacunarme sea de 3 meses. Voy por el segundo mes. Estoy ansioso de que llegue el 1º de julio, que es el día que me toca vacunar, para poder cumplir con protegerme. Yo creo que la vacuna es parte de un compromiso que no es acá a nivel nacional, es a nivel mundial. Todo el mundo tiene que tener esa posición de protección que se nos está ofreciendo de manera gratuita. Así que yo estoy de acuerdo en que la vacuna tiene que seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Yo pongo el hombro por el Perú.